Hola, bienvenidos a Juante Xero Unit, espero me escuchen muy bien, ya tiene bastante que no realizo un vídeo ahí por temas en algunos vídeos que han estado eliminando desgraciadamente por personas que pues no sé supongo que a veces encuentras una persona te cae mal y pum haces todo lo posible por destruir su pequeño pasatiempo pero bueno hoy me animé a hacer un nuevo vídeo sobre el sbox el control específicamente para sbox tanto para el sbox one como series x series s inclusive es compatible para android ios y también para windows 10 y obviamente windows 11 obviamente es el nuevo control que salió al mercado junto con la nueva consola del sbox series x les traigo el carbon black y les voy a mostrar el unboxing aquí en este vídeo y también cómo actualizar el firmware de este control el firmware es el es el software base es como el bayos de la motherboard que tenemos en nuestro equipo es el que reconoce toda la electrónica de un componente en específico y realmente estaríamos hablando del chip integrado del control del sbox este firmware corrige varias varios bugs o problemas con este control cuando salió en su momento que tuvo problemas de latencia a la hora de conectarse vía bluetooth a nuestras consolas de xbox one o sbox series x o s e inclusive por bluetooth a nuestros dispositivos android ios viene a corregir eso el firmware y qué mejor hacerlo que de una vez en cuanto lo compras hagas la hagas el update en cuanto lo tengas comprado y si ya lo tienes pues te recomiendo que hagas esto te va te va a ayudar mucho va a corregir varios problemas porque hay muchos usuarios que no saben cómo hacer esto y piensan que su control está estropeado o dañado o que su bluetooth de su dispositivo principal esté dañado pero no es un tema del firmware y aquí les muestro cómo hacerlo voy a activar la pantalla secundaria la cámara secundaria perdón y pues aquí tengo la caja es el control inalámbrico de xbox el carbon black y como pueden ver aquí en la parte lateral todavía no enfoca bueno pero es para el xbox series x series s windows 10 android bios y también para windows 11 y bueno este control inalámbrico obviamente como todos conocen todos los controles de xbox últimamente baterías doble a pero también tenemos aquí como recomendación mira tenemos la batería recargable oficial de xbox no está disponible por el momento en amazon pero lo pueden buscar igual en el mercado libre o en otro sitio online para adquirirlo esta es una recomendación para no estar comprando baterías desechables pero hay otra opción hay unas baterías que son de duracell son baterías recargables ya viene con su cargador yo sé yo ya lo adquirí lo tengo aparte y lo recomiendo tiene 10 años de garantía esas baterías viene el cargador incluido y cuatro baterías recargables duracell duran bastante bastante la carga de batería a mi lo que se me hizo interesante es que duran 10 años ya tiene una garantía de 10 años de vida útil estas baterías recargables las puede estar recargando una y otra vez y no vas a notar una caída de desempeño en cuanto a la duración de carga y bueno esto es lo que yo recomiendo no para cualquier dispositivo que requiera baterías doble a triple a el cargador de duracell funciona para baterías triple a y doble a este modelo y pues simplemente es cuestión de buscar en amazon perdón las las baterías recargables las identifica sencillamente porque tienen ahí esa pequeña leyenda de en color verde que son las recargables de duracell y bueno pues la es la recomendación cualquiera de los dos y la otra recomendación pues es utilizar el el control que va conectado a la consola o a nuestra nuestro equipo es un cable usb tipo c y bueno pues vamos a abrirlo no tengo con que abrirlo porque tiene con una pegatina muy fácil de quitar así casi le copiaron al tipo de empaque de de apple que tiene una pequeña tira que se desprende y lo abría al revés y ahí van las baterías y bueno aquí está el control lo pongo acá tiene las baterías incluidas estas no son las recargables repito estas son las que incluye el control cuando lo compras prácticamente la caja no el molde dos manuales que literalmente pues yo si lo leo a veces honestamente si si lo leo para ser honestos en aquí una pequeña guía rápida y en el otro pues es el manual a la garantía la guía del producto y sobre reglamentos garantía limitada y contrato esto es en caso de que el control pues tenga algún problema de estético de diseño un defecto de fábrica al momento que tú lo abras obviamente tienes que incluir todo esto y ya se invalida tu garantía para reemplazarte el control voy a hacer esto a un lado si ya no nos sirve aquí ya tengo el control es la primera vez para ser honesto que tomo en mis manos un control de sb le voy a colocar las baterías de una vez porque no 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 tengo unas tijeras a la mano disculpen si este vídeo es de largo realmente no me gusta hacer más bien cortar el vídeo y avanzar directamente le quita la magia no a al proceso de hacer esto pero la primera es menos más obviamente cuando se descarguen por completo estas baterías no sé en cuánto tiempo vayan a durar pues voy a utilizar las recargables que tengo miren ahí está colocadas correctamente wow se siente siente bastante bien siente bastante bien y bueno ese tiene la entrada usb tipo c y que es lo que vamos a hacer voy a dejar el control aquí vamos a entrar a la microsoft store y vamos a escribir el xbox accesorios xbox accesorios en la microsoft store en la tienda de windows el control está apagado ella tiene las baterías pero está apagado y vamos a descargarlo este es el icono oficial xbox accesorios puede cambiar con el tiempo pero es el oficial para que nos confundan para corroborar que es una aplicación de microsoft abajo de la aplicación viene el desarrollador en este caso es microsoft corp así te das cuenta de que estás descargando el oficial la aplicación oficial le vamos a dar en jet es completamente gratuita está descargando pesa 46.39 megas muy poquito vamos a darle en open iniciamos esto esta es la desbox accesorios la que vamos a descargar en la microsoft store me pasó quitarla la cámara secundaria bueno pero aquí está es xbox accesorios la buscan en la microsoft store una vez descargado instalado simplemente la abren y abre esto que necesitamos lamentablemente el nuevo xbox para actualizar el firmware en este modelo el último modelo y o si tienes que conectarla con el cable usb tipo c el modelo anterior de este control que es el control del xbox one que tiene un aerocular que tiene el jack de tres y media me parece este o sea la versión anterior de este control tiene aquí un conector jack tres y media ese si se puede actualizar el firmware con bluetooth pero porque es una versión anterior y realmente ese control no me gusta a mi no me gusta estéticamente el nuevo modelo realmente se ve bonito combina con mi equipo con todo literalmente el negro combina con absolutamente todo bueno este el último modelo recalco es considerablemente mejor se siente muy bien al tacto yo tengo manos muy grandes pero se siente bastante bien se siente bastante bien y el diseño me agrada pero es usb tipo c entonces necesitamos tener un cable usb tipo c y ya lo tengo aquí ya lo conecté a mi equipo y simplemente lo conectamos está abierta la aplicación vibró vibró ahí voy a quitar encendió automáticamente encendió yo no hice nada encendió automáticamente cuando yo lo conecté encendió la aplicación de xbox accessories me detectó rápidamente el control de hecho hasta apareció una notificación aquí en el área de notificaciones de windows que el dispositivo está listo el device is ready y la aplicación también lo detectó o sea yo podría abrir cualquier juego ahorita y ya empezar a jugaré sin problema alguno igualmente lo puedo configurar para conectarlo con bluetooth y jugar con bluetooth pero lo que vamos a hacer aquí es actualizar el firmware aquí ya me aparece este pequeño botón que dice update required actualización requerida vamos a darle recuerden que está encendido se encendió automáticamente update required vamos a darle en continue está aplicando la actualización está parpadeando espero que no les moleste que no corte el video igual le pueden adelantar no sé o podrían verlo para que vean cuánto tarda en este caso en este dispositivo en este control wow 11% se está parpadeando ahí se escuchó una notificación de que desconectó y conectó va algo lento muy muy lento demasiado lento diría yo ahora que veo de cerca el botón tiene como un pequeño unos pequeños golpes en el logo igual y por eso estaba en oferta porque en Amazon lo encontré en 1200 1210 1210 pesos mexicanos y a veces por estos detalles de estética hacen los descuentos en Amazon en algunos productos de hecho la GoPro que es la cámara con la que me están viendo en este momento igual yo detecté una pequeña línea pero muy insignificante en el panel en el touch y atrás de la GoPro igual la encontré la encontré súper barata en 4800 pesos mexicanos y por esos pequeños detalles es de que de que hay en ocasiones ofertas en Amazon no en todos los productos o sea no siempre va a haber productos dañados pero es lo que he notado bueno al menos me ha tocado a mí ver ese tipo de cosas en el 60% con la otra cámara no no creo que puedan ver este pequeño detalle que les que les digo no se alcanza a ver está sobre el botón literalmente sobre el botón que parpadea ahí donde está la X abajito solamente así si te pones así a ver de cerco o contra refresco contra tus ojos se nota este pequeño raspón o detalle son así como unos piquetes y si bien fuera el control está se ve bien pero si lo recomiendo definitivamente hay 83% fíjense aquí está la cámara secundaria 87% igual iban a escuchar a mi perro ladrar se anda comunicando con el perro del vecino oh ya llegó al 100% ya llegó al 100% se escuchó nuevamente la notificación de desconexión y conexión y dice update actualizado vamos a darle en next me pide configurarlo aparece Xbox wireless controller vamos a darle en configurar y pues vamos a dejarlo en default de hecho aquí se pueden añadir más perfiles dependiendo el tipo de juego para que tú configures los controles ya sea la B la X y la Y y los botones dependiendo del tipo de juego que estés utilizando para hacer un perfil personalizado de tu control pero ya está vamos a darle aquí en atrás darle aquí y se dan cuenta ya no hay ya no hay ya no hay ya no hay otra actualización esperen le damos el next no ya no hay otra actualización voy a cerrar la aplicación voy a abrirla otra vez la Xbox Axelis está reconocido le voy a dar aquí y dice que no hay actualizaciones disponibles y dice que estoy conectado ok entonces ¿qué voy a hacer? aquí ya está ya está listo el dispositivo ¿qué voy a hacer? voy a mostrarles cámara voy a desconectarlo ya está desconectado voy a apagarlo voy a dejar presionado el botón para apagarlo solamente dejas presionado hasta que deje de parpadear ahora hago esto para acá creo que si puedan verlo porque quiero voy a encenderlo está parpadeando voy a abrir el Bluetooth para eso nos podemos ir aquí al centro de aplicación de Windows darle clic derecho en el símbolo de Bluetooth ahorita tengo conectado mis AirPods por eso dice Juan Felipe Airports son los que traigo los audífonos pero yo quiero conectar otro dispositivo más a mi Bluetooth entonces le voy a dar clic derecho Go to Settings aquí está le voy a dar en añadir voy a necesitar quitar la cámara un tantito le voy a dar en añadir Bluetooth sería aquí Bluetooth y voy a apretar este botón el botón de atrás y y tiene que parpadear así muy rápido aprietan el botón que está aquí atrás del share el botón de share play el que está aquí atrasito para que parpadee así súper intenso y aparece aquí es Voice Virales Controller y simplemente le dan clic ahí y ya se conectó ya está conectado el Xbox el control del Xbox perdón por Bluetooth literalmente está Bluetooth y aquí me aparece en el centro de notificación dice el Sweet Pairing el Sweet Pairing solamente está soportado por algunos dispositivos de hecho el Bluetooth que yo tengo en mi equipo en mi motherboard es el Bluetooth 5.2 funciona igual a partir de Bluetooth 5.0 el Bluetooth 5.0 ya lo encuentran en el Xbox Series X y el Series Series S y también en los dispositivos iOS en el iPhone 11 el 12 el 12 Pro y el iPhone 13 el 13 Pro también y en algunos Android no sé en qué modelo específicamente tengan el Bluetooth 5.0 pero el Sweet Pairing va perfectamente si tú tienes una consola Xbox X o Series S o que simplemente tengan el Bluetooth 5.0 disponible pueden cambiar automáticamente entre dispositivos tú aprietas una vez el botón atrás le das una vez pum y se cambia al dispositivo más cercano que detecte o que hayas configurado previamente yo aquí no tengo un Xbox Series X yo juego nada más aquí en mi en mi computadora pero si yo tuviera aquí este el Xbox Series X hubiera encendido y nada más abrieto una vez pum automáticamente se cambia sin perder tiempo ni nada o sea es súper rapidísimo es súper eficiente esta nueva tecnología de Bluetooth 5.0 le voy a dar que sí y es y esto ¿por qué? porque también para el Xbox Cloud el Xbox Beta que es este de hecho está en base Beta así se llama Xbox Cloud dejen les abro la página aquí está el Xbox Cloud Gaming Xbox Cloud Gaming Beta que prácticamente puedes jugar si tú tienes el Game Pass Ultimate lo recomiendo también bastante que adquieran la mensualidad del Xbox Game Game Pass Ultimate no el normal sino el último porque el Ultimate les dan el acceso entre consolas entre el Xbox Series X el Series S la computadora y cualquier dispositivo Android o iOS para poder jugar en línea con esta nueva plataforma puedes jugar prácticamente desde cualquier navegador obviamente disponible no lo he probado pero les digo ahí también funciona el pairing obviamente desde tu dispositivo va a ser el intercalado cuando hagas el cambio pero eso ya es otro tema y prácticamente ya ya está configurado ya está conectado aquí tengo los dispositivos conectados miren está conectado el Xbox controller indica 100% de batería las baterías que son desechables ya están aquí y que sería bueno a ver vamos vámonos por Fortnite está completamente inalámbrico el cable lo tengo acá está desconectado voy a abrir Fortnite lo pongo esto arriba para que no vean mi un usuario un usuario un usuario bueno el usuario no me importa realmente lo que me importaba era la contraseña por cierto por cierto ya que estamos aquí hasta el 6 de enero está gratis la trilogía de Tomb Raider tres juegos gratis la trilogía de Tomb Raider se los recomiendo ya los descargué no los he jugado los descargué hoy en la mañana pero hasta el 6 de enero ok van a estar disponibles de hecho aquí viene aquí y abajo la fecha hasta las 10 de la mañana del 6 de enero pueden descargar gratis la trilogía de Tomb Raider pero bueno esto es un ex voy a abrir el Fortnite está abriendo tiene rato eh que no que no juego Fortnite como tal me gusta jugar me gusta jugar más Call of Duty Warzone pero sé que hay muchas personas que realmente se la pasan solo en Fortnite últimamente o sea no no tengo nada en contra de Fortnite pero me agrada un poco más eh las cuestiones gráficas más realistas como Call of Duty o Battlefield inclusive Star Wars más o menos en esa calidad de gráficos me gusta más va lento va lento porque pues estoy grabando tengo enlazados dos cámaras activas está empezando miren oh automáticamente detectó este el control miren aquí no hago esto por acá chiquito lo hago más chiquito a ver simplemente para que vean que no les miento miren aquí sí lo estoy moviendo literalmente no estoy moviendo el mouse ni el teclado vamos a darle es la primera vez que conecto el iPhone para transmitir imagen y aún no sé cómo quitar estos bordes negros del iPhone bueno de la transmisión del iPhone para que solamente se vea como me ven en la parte derecha donde tengo la GoPro aún no descubro cómo quitarle esos bordes negros pero bueno es bien este ok cómo me voy aquí aceptar les voy a mostrar mi configuración dejen algo esto para acá aquí abajito eso ok el Windows yo lo tengo en Windows Full Screen en modo en pantalla pero pantalla completa porque no lo tengo en Full Screen porque tengo dos monitores estos dos monitores este vamos a ver tantito bueno estos dos monitores no lo pueden ver pero en el monitor derecho en este aquí yo tengo la transmisión del OBS Studio y en el monitor izquierdo pues tengo el juego lo tengo en Windows Full Screen porque esto me permite arrastrar el mouse entre ambos monitores y pues controlar ya sea el chat o esté viendo alguna otra cosa en Facebook o esté configurando la transmisión en YouTube o en Twitch o en Facebook pues necesito que esté en Windows Full Screen si no no, no funciona literalmente no, no funcionaría el que yo pase el mouse de la izquierda a la derecha y bueno el límite de FPS lo tengo en un ilimitado el brightness el brillo en 100 por 1 colorblind mod en up colorblind strain 0 lo puse en autoset quality ah no lo puse en custom de hecho lo tengo en custom lo tengo en 3D en épico 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 todo en épico el el v-sync yo lo tengo apagado se me hace tonto el v-sync el v-sync haz de cuenta que dependiendo la la tasa de refresco de tu monitor en hertz intenta la tarjeta gráfica adecuarse a esa tasa de refresco pero pues sabemos que hay equipos que no tienen que no tienen el hardware necesario para llegar a esa tasa de refresco del monitor para no ver las pequeñas líneas bordados o no tengamos una pérdida de fotogramas sino una fija se puede fijar a 30 o 60 o 120 140 230 300 dependiendo la frecuencia de tu monitor este yo lo tengo configurando a 140 hertz los dos los tengo 140 pero son de 160 ambos pero yo los baqué a 140 entonces lo tengo en off el blog mucho no me gusta lo tengo en off en show bfp lo tengo en mostrar en off lo tengo en directs 11 el directs 12 todavía está en beta por eso no lo utilizo porque hay ocasiones donde si se me ha llegado a cerrar el juego utilizando el directs 12 beta cuando ya se permite utilizar al 100 el 12 uff se ve increíble de hecho cuando lo utilizo se ve increíble igual y lo voy a poner ahorita hello multirender este no ni no vamos vamos a aplicar en el beta y voy a tener que reiniciar dice por favor reinicia el juego ok entonces voy a cerrar voy a salir creo que sale voy a cerrar lo voy a abrir de nuevo ok voy a apagar la del iphone la cámara está reiniciando creo que sí ahora tengo que lanzar de nuevo lo tengo que lanzar de nuevo ya van 31 minutos este video ahora déjenme acomodo tarda se tarda a pesar de que tengo aquí el monitor a veces me gusta ver más este a pesar de que lo veo a través de OBS no sé ya es costumbre pero o sea el juego está acá está acá déjenles activo el iphone yo lo tengo acá no se me cae yo tengo ahí el otro monitor pero aquí abra bueno pues este es mi escritorio hay un buen de cables ahí atrás de hecho es un es un vidrio templado el que tengo como escritorio de si no me equivoco creo que de una pulgada y media creo y es vidrio templado pero vean ahí está el Fortnite pero yo siempre ando volteando a ver el del el del OBS o sea siempre ando volteando allá a ver el del OBS estudio en vez de ver este pero acá arriba pues tengo la GoPro les comento acá arriba tengo la GoPro y se dan cuenta hay una diferencia bastante notoria respecto a la calidad de la GoPro versus este pues la cámara del iPhone o sea si se ve muy muy distinto o sea miren vean la diferencia o sea en la GoPro si hay unos colores muy muy apagados como que más oscuro como que no absorbe la suficiente luz la GoPro y en cambio el iPhone sí entonces a ver voy a regresar esto a su posición simplemente para vamos a darle y discúlpenme que se vean esos bordes negros en la transmisión del iPhone aún no sé cómo quitarlos es cubierto dice que tengo no no me acostumbro vamos a cambiarlo ok en squads vamos a darle vamos a en squads y que no se llene va que no se llene así solito a ver ya vieron que todo está en Epic todo está configurado en Epic y pues ah y pues también le está en Direct 12 Beta tiene bastante que no no abro Fortnite yo creo que ya serán unos 4 meses 5 meses y como 4 o 5 meses y no más tengo mi Facebook ahí tengo una página que se llama Juan Felipe no es broma se llama así o sea tengo la del canal que es Juante Zero Unit del Facebook de la página de Juante Zero Unit pero tengo otra página en Facebook que se llama Juan Felipe ahí hice unas transmisiones de hecho jugando Call of Duty Warzone y también Fortnite solo como hobby no soy un sport a ver noté noto noto ahí un tema de lag no sé por qué aparece el símbolo de de Wireless si no tengo estoy jugando con cable está raro estoy jugando con cable o sea tengo conectado pero se ve raro o ya sé ya sé cuál es el tema es por el que tengo no he actualizado el driver de la tarjeta gráfica mi gráfica es una Radeon RX 6700X y no he actualizado el driver porque el driver que yo utilizo lo utilizo para el trabajo y noté una caída de rendimiento en la última versión del driver de mi tarjeta gráfica pero si está todo en Epic y se quedó en DirectX 11 no sé por qué se quedó en 11 se quedó en DirectX 11 pero déjenles explico ahí pues el último driver es el 2110.2 de la RX 6700XC que es la tarjeta gráfica que yo tengo yo no utilizo esta versión yo utilizo una una yo utilizo la la 218.2 porque yo utilizo un software que se llama Solidworks es el programa de Solidworks para diseño en 3D con esta versión la 21.8.2 me va perfectamente en los renderizados pero ya la última versión la 21.10.2 ya la instalé ya la probé y pues decae el rendimiento pero esta versión aquí en las notas ya corrigió un bug que es el que estamos viendo ahorita hay un bug hay un bug este cuando yo me muevo como que todo se da vean dejen vean vean el texto que aparece de los usuarios yo me muevo como que ese Ebor como que pierde nitidez ¿la ven? como que pierde nitidez y también se ven unas líneas pero no es problema de la gráfica es un tema del driver de la gráfica ya mandé el reporte de hecho hay una manera de mandar el reporte cuando detecta estos fallos pero para no perder el rendimiento en el software que yo utilizo de diseño de mi trabajo porque pues así así no puedo cambiarme a la a la última versión del driver pero pues hasta ahorita lo siento bien a pesar de que estoy grabando déjenme apagar la de esta dejo esta ok pues si yo lo siento bastante bien estoy grabando y de hecho está corriendo a mínimo 70 les explico porque hay unos que no están bien identificar esto pero miren hay tres datos aquí en la parte superior derecha al lado del mapa unos es el conteo de fotogramas que está en tiempo real analizando los fotogramas de cada movimiento que realizamos el de la flechita hacia abajo dice que es el mínimo que ha llegado en este momento el juego que en este caso es a 53 55 sin moverme entonces es en ahí máximo a 62 máximo entonces el otro que se está en tiempo real pues ese no le hagan mucho caso háganle caso más a la caída y la subida que sería el correcto el más específico de la mínima y la máxima y pues ahorita hay una caída a pesar de que está en epic yo lo siento bastante bien pero si hay una caída considerable se está corriendo a 60 pero yo siento que si hay una caída considerable porque estoy grabando con el OBS estudio está grabando en 2K y también está trabajando la GoPro y también en segundo plano pues la cámara del iPhone haciendo la transmisión pues está chambeando está chambeando el procesador y la tarjeta gráfica pero yo lo que quería mostrarles era la configuración del Direct 12 no sé por qué por qué no quedó a ver dice aplicar y antes sería aplicar confirmar en limited a ver yo quiero mostrarles que si cambia un poquito vamos atrás vamos atrás ya se extendió este video a 40 minutos vamos a corroborar que esté activo otra vez todo está en epic beta ok voy a salir está saliendo espero que ya se quede en Direct 12 beta y bueno también les comento que cómo informarse cuando sale una nueva update del control usualmente en el Xbox Series X y el CSS lo hace automáticamente pero también hay un menú donde puedes configurar esto anualmente para poder buscar constantemente actualizaciones pero uff son son así muy raras de hecho esta de firmware fue después de muchos reportes de usuarios que tuvieron problemas con el control cuando salió en un momento al mercado tardaron aproximadamente unos 3-4 meses en lanzar en firmware pero lanzaron por ahí de octubre del 2021 y por ahí de octubre o noviembre de 2021 yo me enteré a través de Twitter de la del perfil de Twitter del Xbox lo encontré ahí la notificación de que ya está disponible el update del Xbox y que se recomendaba encarecidamente actualizar inmediatamente por temas de latencia a la hora de jugar a través de inalámbricamente pues con el bluetooth de cualquier dispositivo que tengamos entonces corrige eso y también corrige varias cuestiones de las palancas de la sensibilidad de las palancas también corrige eso porque pensaban que también las palancas tenían el drift el famoso drift que prácticamente es un pequeño error físico que existe en algunos controles antes en el Xbox nunca se dio pero hubo unos casos muy escasos pero no se dio más en los Joy-Cons en Nintendo pero en los en las palancas unos reportaban que tenía el drift en las palancas el drift es de que tú le das te quieres mover a la derecha y puff se queda pasmado y se sigue o se va a otro lado es el drift pero bueno en este caso pues no simplemente fue un error de firmware del control a ver vamos a ver si ya ya está en Direct12 a ver si se lo activó a ver no no lo deja desconozco porque no deja pasarse al 12 desconozco porque no deja pasarse al 12 tal vez sea por la última versión que les comento del driver pero pues no no voy a actualizar hasta que he confirmado en las notas de corrección de bugs de que pues no voy a perder rendimiento en el otro software que yo utilizo en el trabajo para mí es muy importante utilizar ese software ese programa de diseño y pues no o sea o sea de ver el texto mal aquí en el juego a perder rendimiento en el software que utilizo de mi trabajo pues prefiero ver así el juego que estar batallando como quien dice en primero lo que deja y después lo que apendeja aunque eso va más más en las relaciones pero si si se nota ahí cuando cuando le muevo notan eso vean como se vuelve borrosa las letras yo creo que en un dispositivo móvil no están viendo este detalle pero veanlo en su smart tv o en su laptop o en una tablet o en la computadora de escritorio en pantalla completa este video para que noten lo que les comento del error de pues de la visualización del tema de si no me muevo y lo dejo pues ya se corre pero si me comienzo a mover se nota ahí un detalle y si tengo una pérdida importante de de fotogramas y de calidad pero les digo que es porque estoy grabando y no 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 me dan ganas de actualizar el driver está regresando actualizar la última versión y luego regresar a la que me funciona bien este este no no se destruye como era para ver el mapa ya uy es un mapa nuevo ni siquiera lo he explorado si ya tengo como unos 5 4 5 6 meses lo que no me gusta de fortnite la verdad es de que cuando caes del autobús ya no no puedes caer más rápido como sucede en Carlos Duty Warzone en Carlos Duty Warzone se abre el paracaídas y tú decides en qué momento abrirlo y volverlo a abrir y aquí en fortnite no no se puede hacer eso ya tienes que esperar aquí pasos bueno en fortnite pues no se puede tienes que esperar a que concluya la caída y pues eso no está padre esa arma no la había visto es que varias cosas que no ahhh fuck oh el de hierro no no nadie no tiene una pequeña mira eso que es no ok No veo a nadie Me siento raro el juego O sea, lo siento como que Es raro Sí, lo siento raro No hay nadie Ahí hay alguien en un bote Me gusta el control Se siente bastante bien Lo recomiendo Les recomiendo el color black Definitivamente les recomiendo el color black Se ve increíble Ahí tenemos a alguien En el área Esa no mamá, pero no tengo No sé a dónde se puede. Antes jugaba con el control DualShock, el 4 del PlayStation 4 y me acabo de dar cuenta que se mantuvo el mismo registro, creo que es el mismo, no sé cuál es mejor, pero ahora ya es mejor, como que ya está regresando a mi memoria respecto al juego un poquito. Y para esta. Eran dos. Eran dos cofres ahí bugeados. Eran dos cofres ahí bugeados. El otro se me fue. El otro se me fue. Yo soy aquí. La zona ya viene. No encuentro a nadie. Se supone que hay 40 jugadores. Si hay 40, no ha matado a nadie. A ver si te balas ahí. Si no. Espero en sus comentarios comenten qué tal se ve la calidad versus la como juegan ustedes. Pero para mí la calidad está mal en este momento por el tema del drive. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Aquí estoy escuchando el audio son de los airplay en bluetooth y tengo activado el dolby atmos. Aquí está. The clip derecho especial son dolby the atmos headphones. se escucha súper bien estoy escuchando los insectos el sonido de un insecto se escucha muy bien la hierba los pasos el agua todo se escucha muy bien muy padre es como un lanzador hasta los disparos se escuchan muy muy genial el Dolby Edmos es un sonido espacial de hecho también está en en el iPhone pero el Dolby Edmos es una tecnología de audio espacial casi 360 grados literalmente lo que hace es imagínate que estás en una esfera estás en el centro de esta esfera y estás percibiendo a un grupo de música en frente de ti pero en tu zona frontal no a pesar de que es de 360 grados en tu zona frontal tienes de este lado al guitarrista al vocalista y no sé al de los bajos entonces tú percibes a detalle el sonido de donde proviene lo puedes identificar muy bien de donde viene ese sonido y el Dolby Edmos si tú tienes un dispositivo compatible como los Airpods los Airpods 3 que son los que tengo aquí o los Airpods Pro o cualquier headset que tenga compatibilidad con Dolby Edmos este vas a percibir muy bien de donde provienen los pasos también este de donde proviene pues cualquiera que te esté este acechando de donde están disparando vas a percibir muy bien todo tu entorno mirad mirad nuestro papel y hay música que tiene en la aplicación de Apple Music que tiene esta tecnología implementada bueno que más bien varios artistas están implementando esta música todavía no llega Spotify pero en Apple Music ya varios artistas ya lo implementaron en esta plataforma de Apple Music el sonido espacial se llama sonido espacial pero también conocido como Dolby Edmos así que les recomiendo encarativamente unos headsets que tengan compatibilidad con Dolby Edmos creo que el azul es mejor no he visto a nadie yo creo que me emparejó con puro SWAT porque tiene bastante tiempo que no juego por acá hay alguien lo identifique de super lejos no sé con qué salte no sé con qué salte no sé a ver se lo tomó alguien más alguien más no 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 ya no 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 Me di muy mal, pero sí, sí lo tumbé No sé si me hagan válida Ahorita que los mate Pero sí lo tumbé al suelo Uy, no, no, no lo hicieron Vamos al lobby Pues estuvo tranquilito Yo digo que sí me emparejó con bots Obviamente también con usuarios reales También de bastante tiempo sin jugar Es obvio que iba a perder Todo me dieron una estrellita Ah no, subí del nivel Y bueno pues Pues esto es lo que les quería mostrar Literalmente Pues ya está el control Está listo, funciona perfectamente Todo está perfecto Ahora sí que es cuestión de Agarrarle la mano Y al rato voy a aventar un juego mejor de Red Duty Warzone Lo voy a probar Y nada Se los mega recomiendo Se animen La bolsa de plástico Lo voy a tirar Bueno Los recomiendo Sí o sí Está muy bonito Tiene un buen diseño Bastante elegante Muy, muy, muy Muy elegante Bastante cómodo Yo soy de manos muy grandes Y Lo siento muy cómodo Lo siento muy chido No siento ningún dolor Ahorita Porque no No juego mucho Pero he escuchado que a algunos Les llega a doler Esta parte Toda esta sección De abajo Pero lo siento Bastante bien Así que Se los Recomiendo Ok El color black Definitivamente black Está la edición De hecho hay una edición Ya que estamos aquí Hay una edición Que sí deberían de comprar De hecho Que mejor comprense Con gusto Es vos Controller Hay uno que sí Ah Es que tengo Entrado cualquiera de estos Está la edición La edición de 20 años Aniversario de Xbox Está súper genial Es Es traslúcido Semi Transparente Se ven aquí Los Los pequeños motores Que sirven de vibradores Están aquí Posicionados Está increíble 20 aniversario Igual la caja Está increíble Pero No hay disponibles Ya saben que están los scalpers Un scalper Es una persona O un bot Como tal Pero también es una persona Como tal física Que lo que hace Es aprovechar las ventas Cuando están Saliendo productos nuevos E inflan los precios O sea Compra todo el producto Pum 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 Lo adquiere todo el scalper Lo adquiere todo Y lo revende a un precio más alto Eso es un scalper Por decir Aquí ya se agotó El 20 aniversario Dice agotado Ya Amazon No lo vende Pero hay usuarios Pero hay usuarios De terceros Que venden a través De la plataforma De Amazon Te vas aquí Ver opciones de compra Y miren Estas personas Están vendiendo La edición 20 aniversario Del Xbox Series X O sea Este nuevo modelo Pero el de 20 aniversario Y vean Estos son scalpers Estos son scalpers Son personas O bots Como tal Obviamente el bots Fue programado Por un usuario Contratado Pero es una persona Como tal Está revendiendo Este modelo Vean los precios Absurdos Al cual elevan Este control Esto es absurdo Esto es ridículo Definitivamente No lo compren Con ninguna De estas personas Con ninguno De estos scalpers Porque dañan La economía Literalmente Dañan la economía Dañan el producto Como tal La imagen del producto Y no lo vale Así que Espérense a que Este disponible En Amazon O en cualquier Otra plataforma Online O en la tienda Oficial de Xbox Y cómprenlo Directamente ahí Pero no Compren Con estas personas No lo compren Definitivamente También les comento Que está la edición Con cable USB tipo C Yo ya tengo el cable Pero es otro cable C Pero puede ser Cualquier tipo de cable C Pero hay muchos usuarios Que son muy Quisquillosos Y pues desean Lo de la marca También hay una edición Del Xbox De este mismo control Que te incluye El cable USB tipo C La única diferencia Pues es que es de la marca O sea No es Es absurdo Cualquier cable tipo USB Actual Te va Estupendo Si vas a jugar Por cable Pero de todo modo Lo necesitan Para hacer El update El firmware Pero pueden conseguir El cable aparte Uno barato De Ugreen Este es Esta es la marca Ugreen El cable Y está trenzado Está con malla trenzada Y es más resistente Que el que van a Comprar en ese modelo De hecho No enfoca No sé cómo hacer Que enfoque Creo que es un enfoque Manual Porque está fijo Pero bueno Este es cable Trenzado Es trenzado Es súper resistente Trenzado Te va a durar bastante Y el que te ofrece Microsoft Está literalmente Forado de plástico Y se va a arruinar Se va a arruinar Con el tiempo Se va a desgastar Y se va a romper No les recomiendo Comprar por eso La edición Con cable Compren el normal El que no tiene el cable Ni el alámbrico normal Que va haciendo El carbon black Que va haciendo este El que yo compré Oh ya se agotó Ya se agotó Se acaba de agotar Yo les comento Que yo lo adquirí En 1210 1207 creo Ya se agotó Y vean Vean los scalpers Hay uno que Este scalper 1850 Es absurdo Le está subiendo 750 pesos más Está llevando Pues una ganancia Imagínate Si vende 20 De estos 750 por 20 750 De lo que está Llevando más Está llevando 15 mil pesos De extra De ganancia Por vender 20 controles En 1800 pesos Porque yo Yo lo encontré Este en 1200 O sea Si él compró 20 controles En 1200 20 pesos Y lo está vendiendo En 1850 O sea Lo estás haciendo rico Y le están viendo La cara A los usuarios O sea Habrá usuarios Que Tienen La posibilidad Financiera Económica De solventar Este gasto Pero Hay personas Que no O personas Que ahorran O personas Que son conscientes De que es absurdo Y que le estás Regalando dinero A una persona Tan baja Como estas Y se me hace injusto Por eso No los compren Y mejor Espérense A que haya nuevamente Una oferta O Una disponible De Pues de Amazon Directamente con Amazon Está el rojo Pero realmente No me gusta el rojo Porque está Esta parte de atrás Lo tiene blanco Y se va Se mancha O sea Se mancha Con Con la grasa natural De Que nosotros Transpiramos De la piel La grasa natural De hidratación Que tenemos en las manos En las yemas de los dedos En toda nuestra piel Se llega a manchar Y se va a hacer Amarillento Con el tiempo Por eso No recomiendo Comprar El blanco Ni el azul Porque Todo esto Esta parte de atrás Se va a manchar Y Pues va a quedar horrible Todavía Este El azul El Aquashift Todavía O sea Compren colores Que estén sólidos O sea No compren No compren Estos modelos Que tienen una parte Blanca Porque con el sol Si le llega a dar La luz solar O las manos Gracientas O X cosa Se mancha muy rápido El plástico Absorbe Toda esa grasa Por eso es mejor El El color El color Negrito O sea Esto también es absurdo O también otro Para que no caigan Por decir Este es el control Inalámbrico Carbon Black Más Fortnite Esto si se me hace Una mega tontería Lo único que te están ofreciendo Pues obviamente Son las monedas 500 monedas Una mochila Y desafío Y el caballero Pero pues el control La máxima oferta Que he visto Es de 1200 pesos Entonces es mejor Que compres Las monedas En Fortnite Directamente Y te lo compres tú O sea Se me hace también Este Una tontería Comprarlo Lo único que estás comprando Es la caja El diseño de la caja Y pues obviamente Si te dan El personaje Y todo eso Pero no es un modelo especial O sea Sigue siendo este modelo Sigue siendo este control Eso también es una Mega tontería Una mega tontería De marketing Por parte de Epic Games Y que también Permite asustarse Con Microsoft Y les digo El color blanco Definitivamente Cualquier diseño Que tengan blanco O no lo compren Se mancha Se mancha Y queda fatal Ese color Queda fatal Así que váyanse Por el black Compren el negro black El normal El normal El que yo les mostré Ya viene con baterías Incluido Doble A Y pues ya Ya saben el tip Compren baterías recargables Duran 10 años de vida La puedes estar recargando Una y otra vez Y acaba Pum Las vuelves a cargar Y otra vez A darle Y pues ayudas al medio ambiente Y siguen innovando En las baterías O en las celdas Para las baterías Y que otra cosa Ya antes de irnos Váyanse por el El Xbox Game Pass Pero no el de PC No, no el de PC No, no Váyanse por Déjenme ver todos los planes El Ultimate El Xbox Game Pass Ultimate Váyanse por ese Sí o sí Porque el Ultimate Les va a permitir Jugar en el Xbox Cloud Beta No necesitas una computadora Super potente Como yo No vas a necesitar Un Xbox Series X O Series S No vas a necesitar La mejor laptop Del mundo Para jugar Simplemente necesitas Una conexión Buenísima de internet Una conexión buena De internet Les recomiendo Total Play Ya que yo ya les voy a recomendar Que es lo que necesitan Para jugar literalmente Bien a internet Y para que utilicen El Ultimate Porque con el Ultimate En el futuro Puede salir otra consola Pueden desear Tener la Xbox Series X O el Series S Y van a tener acceso Gratuito a Cientos de juegos Tanto para PC Para su celular Android O su dispositivo iPhone O iPad O cualquier tablet Android Pero Yo les recomiendo Total Play Yo soy usuario De Total Play Desde hace Unos 5 años Yo tengo el paquete Diviértete Plus Tengo este El Diviértete Plus Solamente internet Es internet Cable y teléfono Esos 3 servicios Va haciendo el Diviértete Plus El de 100 megas Yo les recomiendo eso Va Está súper sobrado Está súper sobrado Van a jugar A cualquier juego Sin ningún problema De latencia Con un buen ping Y también está Solamente el paquete De internet Donde solamente Les dan internet Y teléfono Les recomiendo Igual el Diviértete Plus Obviamente aquí Ya baja el precio Con solo teléfono internet De 100 megas Baja el precio Pero con cable Telefono internet Pues ya sube el precio Pero el de 100 megas Váyanse por el Diviértete Plus 100 megas Van a estar De sobrados Para trabajo Para Home Office Para mandar archivos Súper pesados Yo luego trabajo Con archivos De Illustrator Photoshop O de diseño CAD En Solidworks Que pesan Máximo Me ha tocado Un archivo De 80 gigas Y lo he enviado Por correo Por Outlook En el OneDrive De Outlook De la empresa Y se ha demorado Como unos 30 minutos 40 minutos En enviarse En subirse a la nube Al OneDrive De la empresa Y también enviar Archivos por correo Máximo De 127 megas Por correo Súper rapidísimo También he descargado Películas en 4K Y videos en 4K Aquí en la computadora Y está sobrado El de 100 megas De Total Play Pero les recomiendo Encarecidamente Lesbox Gamepies Ultimate Yo próximamente Lo voy a adquirir Porque solamente Estaba esperando Pues adquirir el control Probarlo en los juegos Que yo tengo aquí Gratuitamente ahorita Que van siendo Pues tengo esta librería Entonces esta es mi librería De Epic Games Ahorita Tengo Fortnite La trilogía Tomb Raider Este de Aplique Tale También tengo Absolute Thrift Estos están en gris Porque los desinstalé Pero si los tengo En mi librería Todos estos son gratis Todos estos los adquirí Gratis en Epic Games El Alien Borden las dos Borden las de la SQL Grand Theft Auto 5 Metro Pathway Civilización Cess Stranger Things Watch Dogs 2 Pues estos fueron gratis Aproveché Aproveché este Aproveché el hecho De que Cada cierto tiempo En la Epic Games En la Epic Games Lanzan juegos gratuitos Próximamente Ahorita está La trilogía Temporal Próximamente Va a salir God's Will Fall Va a estar disponible Próximamente No dicen cuándo Pero es Comenzón Pero creo que es Cada mes O cada dos meses Que la Y pues ya Son los que tengo Y Y pues el Call of Duty Warzone Y Battlefield 1 Y Ya cuando Adquiere el Xbox Gamepad Pues ya no voy a Jugar aquí En el Epic Games Ni en el Battle Battle Net Sino ya directamente Fuente en la Xbox Y pues Eso sería Todo Ah de hecho Quería corroborar Si Queda compatible Ah Iba a hacer algo Ah si Que está Que lo reconoce Como Como que está conectado Vía Bluetooth Ah pero para configurar Si me pide el cable Pero por Bluetooth No se puede configurar Pero Si lo reconoce Si está conectado Vamos a ver Cuánto hay de batería Está al 100% Las baterías Están nuevas Están al 100% Y pues Esto sería todo Discúlpenme Si demoró mucho el video Espero les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video